Ha ganado Uruguay, con gol de penal del Cepillo González, Uruguay 1, Tunes 0 Martín. Bueno, un triunfo necesario, no era imprescindible para poder seguir en la Copa del Mundo, por eso ya con el final de este partido está claro que Uruguay clasifica como segundo, hay que esperar quién es el rival, Cansellara, cómo está el grupo en este momento y cómo está también este tema de la tercera ubicación, porque todavía están peleando por eso. Sí, bueno, Tunes no ha quedado afuera, este resultado clasifica a Eslovaquia, Tunes tiene que esperar lo que suceda con Francia, que va a estar enfrentando a Honduras en un rato. Acá lo importante sobre Uruguay, Uruguay está en este momento sumando de a tres unidades y espera qué está sucediendo en este momento con Irak-Inglaterra. Atención que un gol de Irak puede cambiar el cruce. En principio, como decíamos en el arranque, es Gambia, Corea del Sur, el rival de Uruguay se sabe a las 8 de la noche, dependiendo de este resultado, salvo que en estos cinco minutos que quedan en el partido, el árbitro dio 11 de descuento, vamos, 6 de descuento, Irak convierte en gol. Claro, porque ahí Uruguay pasaría a ser primero. Exacto, y ahí el rival pasa a ser Italia. Bueno, o sea, en resumen, si Irak le gana en estos cuatro minutos y medio que quedan a Inglaterra estando 0 a 0, Uruguay va con Italia. Si este partido termina o con un triunfo inglés o un empate, Uruguay espera a Gambia o a Corea del Sur. Próximo jueves, 14.30 en el Estadio Único, Madres de Ciudades de Santiago del Estero. Muy bien. Estamos mirando también el partido y en este momento acaba de salvarse Irak otra vez. Tiro en el palo de los ingleses que son los que están empujando y tienen dominado en el cierre del partido a Irak. Uruguay ganó bien, ganó bien. A veces ganarlo en la hora entiendo el sufrimiento que todos tuvimos viendo la selección porque no lo terminaba de cerrar o no lo terminaba de ganar. Pero no quiere decir que jugó de una manera que preocupa. Capaz que hubiera preocupado mucho no haber hecho un solo gol. Pero yo siempre pienso lo mismo. Cuando un equipo genera tanto, el problema es menor a solucionar. Una cosa es cuando un técnico tiene que trabajar para que el equipo empiece a atacar mejor encuentre fórmulas para patear al arco. Pero cuando patea mucho no dudaría en pensar que el técnico debe sentirse satisfecho y que sabe que es solamente un tema de puntería. Porque a la larga lo que pasó fue eso. El primer tiempo Uruguay no lo ganó. Jugó mucho mejor en el primer tiempo que en el segundo. El primer tiempo no lo gana por tema de puntería. Ni siquiera por una gran actuación del arquero. Entonces desde ese lugar yo creo que Uruguay cierra el grupo primero con un puntaje interesante. De los nueve puntos ganó seis. Ganó los seis lógicos. En el que estaba más pareja esta historia contra los ingleses. Lo termina partiendo tres a dos. Siendo de mi punto de vista correctamente superado. Yo creo que Inglaterra le ganó bien a Uruguay. Pero en los dos partidos Uruguay siempre mereció el triunfo. Creo que hoy hay algunos aspectos que son interesantes para el futuro. En los últimos dos partidos habíamos observado a Maturro jugando como lateral izquierdo. Y la verdad que me parecía como que no estaba cómodo si el equipo se recostaba contra esa banda involucrándolo en el ataque. Hoy para mí Maturro es uno de los mejores por la cantidad de situaciones que él mismo genera. Por cabecear habitualmente muy bien cada vez que la pelota vino en situación de ataque. Y aparte en alguna chance de pelota quieta también devolvió muy bien. Creo que de los tres partidos es el mejor de los que juega Maturro. Pero sí todavía, digo porque me parece que es justo decirlo. Uruguay ha tenido estos tres partidos, ha sacado seis puntos sin dos de las mejores figuras del sudamericano estuvieran en un nivel similar. No está rompiéndola Fabricio Díaz ni está rompiéndola Luciano Rodríguez. A pesar de eso Uruguay ha ganado bien dos de los tres partidos. Y en el juego de hoy yo creo que lo abrumó a llegadas de gol a este equipo tunecino. Por supuesto que lo que viene es ahora lo más importante. Son rivales tremendamente distintos. También es algo positivo que Uruguay juegue el jueves. Más días de recuperación. Hoy el técnico apeló a los cambios. Pero en algunos casos como que demoró a algunos. Yo creo que no le podría recriminar nunca a Marcelo Broly hoy la elección de alguno de los jugadores que vinieron del banco. Porque nunca tiró, nunca fue un cambio que lo frenó al equipo. Buscó siempre de la misma manera. También hoy fue un partido atípico. Jugó Uruguay contra una selección que no quería atacar. No quiso atacar nunca. A ver si lo podemos escuchar a Broly que está hablando. Dale. Sí, creo que Uruguay generó un montón de situaciones que podíamos haberlo abierto antes al partido. Eso sí. Y bueno, pero sabíamos que era un partido duro. Porque ellos en transiciones podían dañarnos como habían mostrado hasta ahora. Y bueno, por suerte apareció el penal y lo pudimos convertir. El objetivo de la fase del grupo está. Sí, ahora sí. Ahora sí ya pensar en lo que viene. Ahora tenemos que esperar al rival que se define ahora en el partido que viene después. Y bueno, muy feliz por el primer objetivo. Y bueno, ahora trabajar para lo que viene. Se quedan a ver obviamente el partido que viene. Sí, sí, nos quedamos acá. Así que ya analizando, por más que tengamos información, siempre está bueno estar en vivo. Vamos arriba. Bueno, porque en este mismo estadio, en un rato nada más, jugará Corea con Gambia. ¡Vamos! Impecable Martín, muchas gracias. Está pronto para hablar ya Rodrigo Chagas. Te voy a pedir un pasito. Ahí va, ahí está. Bueno, Rodri, contá un poquito cómo es esto de cerrar el grupo ya con un puntaje bastante interesante. Más allá obviamente de lo que pasó con Inglaterra. Se cierra la fase de grupos con un buen rendimiento sobre todo del primer partido y este último también. Bueno, creo que nos da una tranquilidad ahora ya obtener el primer objetivo que teníamos. Nos habíamos planteado que era clasificar a octavos. Creo que el grupo se mantuvo fuerte, firme, confiando en lo nuestro, como te digo. Y nada, por suerte logramos la victoria. Viste que fue difícil. Hablamos un poco de la importancia de haber clasificado ya, sabiendo que se va a jugar contra el primero del grupo EFIA que se va a definir ahora. ¿Cómo están ustedes en cuanto a lo físico con este margen más amplio que hay también para recuperar? Creo que, bueno, el margen creo que no va a ayudar, pero creo que vamos con más confianza, con, bueno, si bien hubo un desgaste bárbaro de todos, todos tuvimos desgaste, pero nada, nos va a ayudar a recuperar bien, llegar bien para el partido que viene y, bueno, ahora a descansar, a recuperar y pensar en lo que viene. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí está, Martín, la palabra de Rodrigo Chagas. Vamos a esperar, porque ya está pronto también para hablar, en cuestión de segundos nada más, el cepillo Franco González, el hombre que le dio la victoria a la selección uruguaya. Ahí está viniendo Marcelo Broli. Vamos a ver si podemos robarle alguna palabrita al técnico de la selección uruguaya que se está preparando para hablar aquí con los medios. Vamos a pedirle unos minutitos al cepillo González y también al Chelo Broli. Vamos a ver si lo vamos a agarrar a los dos juntos, producto de lo que tiene que ver con la importancia del partido, sobre todo y, bueno, esto que se ha generado hoy, que es la clasificación ya a los octavos de final. Arrancamos entonces, bueno, perfecto, perfecto. Arrancan ellos con Broli y yo voy con el cepillo. Voy con el cepillo. Bueno, cepi, hablame de la importancia de esta victoria, sobre todo, y con ese gol que es importante para vos también en la cosecha personal. Buenas tardes. Creo que fue duro el partido, que hicimos un partido bueno, yo estaba muy cerrado atrás y creo que justo nos encontramos con el penal y la verdad que convertir es un orgullo para mí, con esta camiseta, con la selección y, bueno, uno más. ¿Qué hablaron en el entretiempo? Decir vos, otra vez estamos generando mucho pero nos falta la contundencia. Sí, obvio, creo que hablamos de eso. Fue de lo que hablamos siempre, que nos falta el último pase ahí. Creo que en el segundo tiempo lo encontramos y en el primero más todavía, pero nos faltó concretar. Y, bueno, la verdad que me voy muy contento por la victoria del equipo y por pasar a octavos. ¿A qué se atribuye la falta de contundencia por lo general? Desde tu óptica, ¿por qué crees que a veces se generan las situaciones pero falta ahí el puntillazo final? Y creo que son varias cosas porque ellos estaban muy atrás, eran muchos, había pocos espacios y en un segundo, acá en el fútbol este, en un segundo tienen que tomar la decisión. Y, bueno, la verdad que, como te dije anteriormente, fuimos contundentes, buscamos el espacio, sabíamos que iba a ser un partido apretado, que no iban a esperar atrás. Pero pudimos encontrar el espacio, no concretamos y, bueno, en el segundo tiempo también intentamos. Y justo llegó el penal y la verdad que me ponen muy contentos por mí y por el grupo para poder pasar. Hablame de la ejecución. ¿Ya habías definido ya dónde le ibas a pegar? ¿Cómo fue también el momento de decirle, le pego yo? No, cuando tiré el centro, toqué la mano y dije, le pego yo. Yo estaba muy convencido y los compañeros me dieron la confianza y, bueno, sabía que el golero tenía una intención que se iba a tirar para el lado izquierdo y, bueno, la puse ahí contra el lado derecho del golero y, bueno, muy contento. Muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias, a un uruguayo. Ahí estaba la palabra del cepillo Franco González, el futbolista uruguayo, que, a propósito de lo que fue la victoria, ha hablado aquí en Zona Mixta con todas las repercusiones. Se está terminando de aprontar Marcelo Broly para pasar a hablar aquí con nosotros, el técnico de la selección uruguaya, mientras vemos a Sebastián Bocelli, que se está acomodando también para lo que va a ser justamente la palabra del entrenador. Vamos a esperar también Facundo González, que lo vemos allí del otro lado también. Pero, bueno, te voy a convocar, Martín, seguramente, en cuestión de segundos nada más, porque está hablando Marcelo Broly. Sí, el espacio, te digo, es mucho más chico del que teníamos en el estilo de La Plata para poder trabajar. Así que ahí viene justamente Marcelo Broly, bueno, el técnico de la selección uruguaya, Chelo. Bienvenido, felicitaciones por la victoria, sobre todo, pero también por la clasificación. Creo que también es importante, como técnico, ya asegurar lo que es esta clasificación y también teniendo en cuenta lo que se viene. Sí, ni que hablar, porque era un poco lo que hablábamos ayer, que no teníamos nada todavía. Y, bueno, hoy sí estamos en octavos y, bueno, nos llena de orgullo el primer objetivo cumplido. Y ahora a trabajar para pasar esta fase. Recién hablaba un poco con el cepillo, algo que se ha dado también al sudamericano y que vos has hablado mucho también. El hecho de llegar, tener las situaciones, generarlas, pero por ahí dar el último puntapié final, ¿no? El puntillazo final de decir, hay que mandarla a guardar. ¿Qué pensaste en el primer tiempo, sobre todo, cuando veías que el equipo llegaba, llegaba, iba, pero no iba adentro de la pelota? Y, bueno, el gol es todo en el fútbol y nosotros las situaciones las generábamos, pero hay que ser determinantes. Y, sobre todo, en la fase que viene. Es algo que vamos a tener que ser mucho más, sobre todo, contundente, que en el Sudamérica no nos pasaba eso. Que el equipo iniciaba bien, pero abríamos los partidos y eso nos allanaba el camino. Bueno, hasta ahora no lo hemos conseguido acá, pero ojalá que aparezcan esos goles que abran los partidos en la próxima fase. En el primer tiempo el equipo fue superior totalmente. Yo creo que en el segundo también, pero como que bajó un poco el ritmo de juego a lo largo del complemento. ¿A qué lo atribuís esto también, un poco, de ese afloje que hubo? Y no, y también porque nosotros sabíamos que el resultado nos posicionaba y el miedo de las transiciones. Esos son muy buenos transiciones. A Irak le hicieron mucho daño en eso. Y, bueno, había que estar pendiente también. Nosotros queríamos ganar el partido, pero teníamos que tener la precaución de no perderlo. Claro. Hay varios días ahora para recuperar. A propósito de esto, en lo físico, ¿todos bien? ¿Cómo está Baldo? Esto es una constante, ¿no? Los sustos que se dan en este tipo de competencias cuando hay partidos cada tan pocos días. Y sí, lo puede pasar. Y, bueno, la verdad todavía no hablé con Sanidad. Seguramente todavía muy prematuro. Pero sé que él sintió algo, un dolor en la rodilla. Y, bueno, ahora es a esperar a ver qué tiene. La última. ¿Qué buscaste con el ingreso de Juan Cruz de los Santos en el arranque del partido? ¿Por qué te inclinaste por él con la salida también de Ferrari? No, porque buscamos otro tipo de características en el centro del ataque. Sabíamos que iba a haber muy poco espacio para un centro delantero más de área. Si bien necesitábamos presencia en el área, había conexiones un poco más finas. Necesitábamos por dentro. Y, bueno, por eso el plantel no da mucha variante. Y, bueno, tratamos de aprovecharla para cada partido. ¿Te quedás a ver el partido ahora? Sí. Ahora ya me voy a la cancha. Muchísimas gracias. Ahí estaba la palabra de Marcelo Broli, el técnico de la selección uruguaya, hablando después de lo que ha sido esta victoria. En el final del partido, con ese penal anotado por Franco González, a quien escuchábamos anteriormente, vamos a esperar porque hay algún jugador más que está por aquí, por zona mixta, para poder hablar. Así que, en cuestión de ese agundito, seguramente te vuelve a convocar, Martín. Muy bien. Muchas gracias, Rodri. Terminó Irak con Inglaterra, Cansellara. Sí, señor, fue empate cero a cero. Con esto tengo cruces confirmados ya de lo que va a ser los octavos de final. Atención. Estados Unidos, Nueva Zelanda. Uzbekistán, Israel. Colombia va con Esloaquia, que acaba de clasificar con estos resultados. Brasil puede llegar a ir con Túnez. Esto todavía no está confirmado. Hay que esperar lo que suceda en el final del Grupo F. Argentina-Nigeria es choque confirmado. Inglaterra con Italia también es choque confirmado. Recordamos, Uruguay espera a Gambia-Corea del Sur. Ya se puede adelantar que si Uruguay supera a Gambia-Corea del Sur, va ante el ganador de Estados Unidos-Nueva Zelanda. Bueno, ahí está un poco este camino, el nuevo camino, el que se conoce ahora con todos estos resultados. Por eso es tan importante el partido que va a arrancar a las 6 entre Gambia y Corea. A ver si íbamos contra un asiático o contra un africano. Y después en el camino, en el caso de que Uruguay avance, podría aparecer Estados Unidos, que hasta ahora ha sido una buena selección, jugará frente a Nueva Zelanda, que no dejó la verdad que una gran imagen. Pero bueno, venimos. En un mano a mano puede pasar cualquier cosa. Siguiendo un poco con un resumen de lo que sucedió en este partido, que Uruguay gana 1 a 0 con gol de Franco González. Gran superioridad de Uruguay en el primer tiempo. Con aportes en esa primera parte valiosos. Otra vez Diabaldo contra una banda. Dale. Perfecto, gracias Martín. Habla quien quedó como capitán en la cancha. Esto es un poco lo que hemos hablado también en el sudamericano. Date un pasito más para adelante, si podés. Ahí va. Algo que hemos hablado en el sudamericano también, ¿no? El liderazgo que hay en el equipo. No estás Fabricio a veces, pero estás vos que también podés llevar la cinta. ¿Cómo es esto de ser capitán ahora en un mundial? ¿Qué sentís? Obviamente es una alegría, es un privilegio, es un orgullo. Pero, como decís vos, hay muchos líderes y esto solo marca uno. Pero, la verdad, muy contento. Hablame de la victoria, que también me imagino que te debe tener contento. Ya sellar definitivamente, no sufrir más para poder pasar a otra fase de mundial. ¿Qué sentís ahora? Bueno, la verdad que es un orgullo, una alegría. Siento una satisfacción enorme porque todo lo que ha trabajado está dando su fruto. Y ya hemos cumplido el paso, que era muy importante. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo lo analizás ahora ya terminado con esa victoria con el gol de Cepillo? Mirá, en el primer tiempo quedamos muchas ocasiones y nos costó mandarlo a guardar. Y eso después creo que el anímico nos afectó un poco. En esos tiempos salieron un poco más. Y nos costó un poco más encontrar espacios. Pero este equipo nunca se rinde, este equipo siempre con otras maneras. Y por suerte, contamos a ver Cepillo, que nos dio los tres puntos. A nivel defensivo para Uruguay, para ustedes, para vos, para Facu, para Mateo mismo, para Maturro. Fue un primer tiempo bastante tranquilo porque no generaron. Pero ahora en el segundo como que se vinieron un poco arriba. ¿Es algo que preveían, que previeron también en el entretiempo, que Túnez podía venir en el complemento? Sí, sí, sabíamos que es un partido con mucho espacio en nuestra espalda. Que ellos van a buscar atraernos para después tirar el petoso largo con sus lanteros rápidos. Y bueno, el primer tiempo estuvo muy atento. Es un tiempo que tuvimos un par de imperfecciones. Pero por suerte tengo atrás a Maturro y a Facu, que si no llega uno, llega al otro. Y bueno, nos quedó bastante controlado en ese sentido. Muchísimas gracias, Seba. Gracias a usted. Ahí estaba la palabra de Sebastián Bocelli. Está hablando también Fabricio Díaz. Así que Martín, en cuestión de segundo, ya te convoca de vuelta. Muy bien. Hoy tanto él como González nos fueron exigidos. Fue muy pobre lo que hizo esta selección de Túnez. Despreocupada totalmente de atacar. Obsesionada con empatar. Y como suele pasar en estos casos, cuando te preocupás tanto por no perder, terminás perdiendo. Y se fue con esta insatisfacción de estar preocupado. Porque bueno, hasta el final estuvo esperando a ver cómo terminaba ese partido de Inglaterra con Irak. Te escucho. Gracias. Está el delantero de Liverpool para hablar con nosotros. Bueno, Lucho, hoy buscaste por todos los caminos. Pegándole de afuera, pegándole adentro del área, buscando conexiones de cabeza. Más allá de lo que es la victoria, ¿se te nota que estás con muchas ganas de poder hacer tu gol mundialista? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Sí, la verdad que, bueno, por suerte el equipo ganó, que es lo importante. Pero bueno, después, obviamente uno se quiere buscar su gol, obviamente. Pero bueno, eso es lo de menos. Yo intentaba que el equipo pueda ganar, obviamente. Bueno, por suerte siguió. Y bueno, eso es secundario. Hemos hablado varias veces de dónde te sentís más cómodo. Vos has dicho hasta el cansancio que te gusta más jugar por afuera porque tenés más amplitud de cancha. Ahora, hoy el Chelo decidió que vayas por adentro. Contame un poco cómo visualizás lo que fue el partido tuyo jugando por dentro, en otra faceta también, aprovechar más, jugar más de espaldas al arco. Sí, sí, bueno, la verdad que, como te digo, me siento cómodo de cualquiera de las dos. Bueno, hoy tuve un percance que fue que, bueno, yo tengo un problema ya de chico que lo vengo arrastrando, que es que se me encargaron los tibiales y hoy, la verdad que se me hicieron sentir por la cancha, tal vez, o no sé. Pero bueno, en el segundo tiempo se me fue un poco el dolor y la verdad que me sentí cómodo. Pero bueno, como te digo, el equipo rindió, que es lo importante y por eso te pudimos ganar. ¿Cuánto te cambia vos jugar con jugadores, en este caso como Abaldo, como Juan Cruz de Los Santos, teniendo esa amplitud que se da también en la cancha y la velocidad, más jugando vos por dentro? Porque a vos a veces te toca ser justamente de ellos para abastecer, en este caso a Ferrari, pero ¿cuánto te cambia vos en tu juego? No, la verdad que tenerlo a ellos a los costados es muy, muy importante porque, como te digo, tienen la virtud de ellos de poder, de la virtud de la gambeta que te puede resolver una jugada, te puede habilitar muy bien y bueno, detenerlo a ellos la verdad que es muy favorable y por dentro, como te digo, buscar la segunda pelota. Pero bueno, si me toca para afuera también tenemos a Andy por dentro que es un toro que la verdad que la manda a guardar. En el primer tiempo se generó mucho, faltó la contundencia para poder mandarla a guardar. ¿Por qué crees que bajó por ahí también la producción ofensiva en el segundo? Porque habían dejado la vara muy alta en el primero y en el segundo como que se fue más arriba a Túnez que Uruguay. Sí, bueno, son situaciones de partido, creo que ellos en un par de contras pudieron encontrar los espacios porque nosotros nos fuimos un poco más arriba y bueno, ellos ganaron confianza también porque el rival también juega, pero después lo pudimos equilibrar bien, fuimos superiores, creo que también como en el primero, también en el segundo, generamos más juego y creo que es merecida victoria. A propósito de lo que se viene, jugar octavos de Mundial ya con la tranquilidad que se va a jugar, esta instancia, ¿qué se siente? Sí, bueno, la verdad que es una mezcla de todo, verdad, nerviosismo, ansiedad, pero bueno, como te digo, el grupo viene bien, viene muy unido, con confianza. Bueno, ahora me dijeron que había un día más de descanso, que también eso es muy importante porque venimos de una ceguilla muy corta de partidos y bueno, como te digo, la cancha tampoco ayuda, es un desgaste mayor, pero la verdad que como te digo, estamos bien. Un penal bien sancionado, no quiere decir que Uruguay sufrió, la verdad que si, incluso digo, si el gol no hubiera llegado y Uruguay hubiera empatado, la desilusión era por no haber ganado después de haber generado tanto, no era por la ubicación que le hubiera tocado a Uruguay. Lo concreto es lo que ya viene diciendo Andrés, a las 8 nos enteraremos si el jueves Uruguay va contra Corea o contra Gambia. Mauro. Bueno, dos, o mejor dicho, tres partidos para Uruguay en esta Copa del Mundo, dos victorias y una derrota que fue con Inglaterra, una victoria que fue una gran performance del equipo que fue contra Irak en el primer partido, en la primera presentación y hoy una victoria con otras características, pero merecida, porque más allá de lo que le costó a Uruguay hacer ese gol que llegó en el final por un penal perfectamente marcado por parte del árbitro, un oportunismo muy interesante de Maturro que logra ganar la posición en el área y con su parietal izquierdo cabecear una mano clarísima, bien abierta, bien arriba del defensor central de Túnez, le permitió el cepillo González en los descuentos ya Habla Fabricio Díaz. Llevarnos el partido, pero escuchamos justamente al capitán de la selección. Gracias Mauro, estaba pronto el capitán de la selección uruguaya, bueno Fabri, se terminó la fase de grupos, se acabó el sufrimiento también para saber si pasábamos o no a octavos, tus primeras sensaciones, emociones en este momento. Emociones muy lindas porque bueno, eran los objetivos que teníamos planeado, algo de lo que habíamos hablado y bueno, por suerte pudimos lograr el subjetivo y bueno, ahora viene lo más lindo. Hablame un poco de la contundencia o la generación sobre todo que se dio en el primer tiempo, con vos llegando bastante, con Damián también pegándole de afuera, probando para poder abrir y romper el cero. ¿Qué sienten cuando por ahí, es algo que hemos hablado bastante en el sudamericano también porque pasaba lo mismo, se llegaba, se generaba, pero faltaba eso de decir, la pelota va adentro? Sí, hoy creo que nos pasó lo mismo porque bueno, tuvimos muchas chances y no la pudimos aprovechar de la mejor manera, por suerte a los últimos pudimos obtener el gol y creo que eso fue lindo, pero bueno, son cosas a corregir que bueno, que ahora sabemos que no podemos fallar en eso. Claro, se te vio con mucha participación en ofensiva por ahí, soltándote un poco más y siendo Damián el que se quedaba un poco, es un poco lo que buscan a la hora de generar esa contención en el medio, pero también la libertad para soltarse. Sí, totalmente, con Dami nos llevamos muy bien, sabemos que cuando va uno el otro tiene que quedarse cubriendo y bueno, hoy sabíamos que el rival nos iba a esperar en bloque bajo, que eso también te da un poco más de libertad. A propósito de lo que fue el segundo tiempo, ¿imaginaban esa ida al ataque de Túnez y ustedes esperaron un poquito más? Bueno, son momentos de juego, creo que en el segundo tiempo ellos se largaron más, pero bueno, por suerte estuvimos muy bien, muy sólidos en defensa y bueno, obtuvimos el cero en el arco. Hablaba un poco de esto de jugar acá en Argentina con la cercanía, ¿qué significa? Tener a la familia que había ido a Colombia, pero esto de tenerlos acá en Argentina me imagino que también hace que más familiares vengan a apoyarlos. Como capitán, ¿qué te genera tener obviamente a los familiares de tus compañeros, pero sobre todo a los tuyos? No, totalmente, que es un orgullo tremendo, que es más lindo para nosotros que estar jugando un Mundial y con tu familia ahí en la tribuna. Y bueno, disfrutando el momento, tanto ellos como nosotros, lo estamos pasando de la mejor manera. Hay días bastantes de descanso, sobre todo, esto viene bien, me imagino cuando hay tanto trajín y sobre todo poco tiempo de recuperación entre partido y partido, tener al menos un día más para preparar el juego del jueves da tranquilidad. Sí, por suerte, el descanso es fundamental, sabemos que son partidos de alta intensidad, entonces tener unos días más para recuperar me parece que es algo muy bueno. Muchísimas gracias Fabricio. Vamos arriba. Ahí estaba la palabra del capitán de Uruguay, Fabricio Díaz, hablando después de lo que ha sido esta participación de Uruguay. Creo que es el último jugador que va quedando, Mauro, aquí en zona mixta, así que cualquier cosa, cualquier otro jugador, cualquier otro testimonio, te vuelvo a convocar. Impecable, Rodrigo. Notable trabajo de nuestro compañero ahí en la zona mixta del estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, donde Uruguay hace minutos acaba de conseguir su clasificación a los octavos de final, esperando el rival, que ya lo comunicó Andrés, Gambia o Corea, que van a jugar en exactamente 35 minutos. Y bueno, se perfila Gambia empatando o ganando, Gambia será nuestro rival el próximo jueves dos y media de la tarde en Santiago del Estero. Si ganan los coreanos, justamente será el equipo asiático nuestro rival, pero no cambia el día, ¿no? No cambia ni el día ni la hora, ¿verdad Andrés? Sí. Si gana Corea. Sí, no, 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 eso no cambia, eso no cambia. Vos sabés que estaba mirando, porque siempre uno tiene que mirar lo que puede llegar a pasar en la instancia que se viene y en la siguiente. Y estaba analizando, porque hoy Gambia y Corea juegan con resultado visto. El primero juega contra Uruguay y después, en cuartos, tiene un cruce, no diría accesible, pero un cruce Estados Unidos-Nueva Zelanda, ¿bien? El segundo va con Ecuador, pero en cuartos se mide contra Argentina o Nigeria. No sé, la tiro, es un tema. Pero a lo que voy es, a la hora de especular, preferís salir primero. Sí, sí, sí. Me parece a mí. Yo creo que sí. Porque es, digo... Tenés un rival más duro, en teoría, Uruguay, más allá que sea segundo. Pero después tenés un cruce... Estados Unidos o Nueva Zelanda. Ahí está. Ojo, Estados Unidos yo la vi un rato el otro día. No te cruzas contra Argentina hasta la final. Exacto. Por el otro lado... Pero te podés tocar Brasil en semis. Te podés tocar Brasil en semis. Bueno, está, pero ahí ya estás avanzando demasiado. Te podés tocar Brasil en semis. ¿Qué quiero decir con esto? Porque se habló mucho de que Gambia podía llegar a especular, incluso colocar unos cuantos suplentes, reservar... Yo te digo que hoy el primer puesto está apetecible. Por el lugar donde, si avanzaste, te va tocando. O sea, el primero hoy prácticamente te asegura, en cuartos de final, un cruce te diría accesible. O por lo menos, dicho de otra manera, hasta semifinales no vas contra Brasil. Bueno, ahí están estos aportes de Andrés, que están interesantes. Sobre todo por los dos partidos que se van a jugar, que van a definir. Y al resto de los cruces, recién los repasaba Andrés. Ya hay cruces confirmados. Y bueno, Uruguay ya sabe día y hora y ciudad dónde va a jugar. Jueves que viene, 14 y 30, Santiago del Estero. Veremos, o Gambia o Corea del Sur. Uno de los dos será nuestro próximo rival en los octavos de final de la Copa del Mundo. Hoy, para resumirles un poco lo que ha sido este partido, bueno, una victoria totalmente merecida del equipo uruguayo. Fue el que hizo el esfuerzo, fue el que generó las situaciones. Me gustó más el primer tiempo de Uruguay que el segundo tiempo. El segundo tiempo, el equipo bajó revoluciones, pero yo creo que producto también de características del entrenador. Porque Broly, por momentos, da la sensación de que demora demasiado los cambios, ¿no? Cuando el equipo tiene jugadores que están cansados. Y sin embargo, bueno, hoy no fue la excepción. Ya le pasó el otro día con Inglaterra. Pero ojo, esto es simplemente una visión. El entrenador ve otras cuestiones y por algo termina tomando estas decisiones de hacer cambios bastante tarde, ¿no? Cuando faltan, no sé, 15, 14, 13 minutos para terminar el partido. Cuando, por lo menos, tanto contra Inglaterra como hoy, me daban la impresión de que había jugadores de que estaban pidiendo la variante y que estaban necesitando un cambio. Después, el partido lo dominó Uruguay, generó las chances Uruguay. Eso sí, le costó mucho resolver a favor en el marcador. Porque en el primer tiempo, un solo equipo en cancha, Uruguay. Hubo un solo ataque, ataque, por ser generoso. Un remate que provocó una intervención de Randall Rodríguez, que fue la única que tuvo que hacer el equipo uruguayo. En el segundo tiempo, yo le diría que alguna corrida de Túnez, pero bastante aislada, producto de que el equipo uruguayo, y bueno, había bajado un poco las revoluciones, pero después las chances, las posibilidades, el dominio territorial, la tenencia de la pelota, fue del equipo uruguayo. O sea, no sufrió, o sea, Uruguay en ningún momento dudó de una posible derrota. Acá lo único que había era, bueno, porque a Uruguay le estaba costando tanto reflejar en el score lo que se veía en la cancha. El dominio, les diría que por momentos contundente que ejerció Uruguay.